Córdoba se suma a la campaña Green Week 2019 del 11 al 29 de marzo, donde se llevarán a cabo la recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos para que posteriormente puedan ser reciclados correctamente. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de tirar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que no nos sirvan. Esto forma parte también del trabajo que hace Sadeco dentro de la economía circular, que es tan importante para nosotros, el reciclado y la renovación de los productos, fundamentalmente los aparatos eléctricos y electrónicos que además llevan unos componentes que son peligrosos o bastante nocivos para el medio ambiente. Una iniciativa que se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Ecolec y donde por cada kilo de RAE que lleves a uno de los puntos adheridos a la campaña, colaborarás con la iniciativa Un Kilo, Un Árbol, con la que se llevará a cabo la reforestación de espacios naturales protegidos. Tenemos una iniciativa que consiste en que por cada kilo de RAE recogido plantamos un árbol, así que no solo sirve para recoger aparatos eléctricos y electrónicos que luego serán reciclados, sino que también contribuimos a repoblar espacios naturales que han sufrido incendios. Los lugares de recogida de residuos, además de las tendillas, sede de Sadeco y Ayuntamiento de Córdoba, pueden conocerse en la página web www.renuevayrecicla.com.